No se sobran motivos y argumentos para convocarlos a una gran noche de teatro. Domingo 26 de julio, en ATE, Casa España, una sola excusa. Agradecerles infinitas veces por todo lo que nos dieron en esta historia llamada Caniche. Una noche memorable, con grandes sorpresas, emocionantes momentos y un nuevo disco. Domingo 26 de julio, un grande en el escenario, Marcos Castelló, brindándote su cariño por tantos buenos momentos vividos juntos. No te quedes afuera, conseguí tu lugar en ATE, Casa España, Rivadavia 2871 y en la Mutual ATE de Calle San Luis 2854. Domingo 26 de julio, Caniche en ATE.